¡Meu deus, cara! ¡Este es Kram! Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traque de baño que le queda uf Mi amor Mi amor ¡Merci! 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 Que ya que eres un perreo pero como los de antes No quieres novio, solo amante El culo natural, las tetas te incantes Este verano está mejor que antes Y ahora mami, yo soy tu cantante Y piel morena Seguros que en arena Y nos acudan Ningera, ningera, ningera Pobre cunas cuando chunta paleta Me hace un foie To' que me llame To' que me llame To' que me llame Ya nadie en la pera pero aterricé Rapio la re ready, qué onda parce Es que andamos de gira Estamos activos hasta el otro día Es que no es la banca o que fume maría Porque ando con mi copa de cacería Bueno y entonces qué Te tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que te riemos de noche y de día Me hace pa' la maría y de toque Me hace Me hace Pero cuando llega el calor Me hace el baño que le queda Ouf mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Me hace 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 Eh 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 ¡Suscríbete! 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 Vem, vem com a gatinha rebolando por vontade O DJ L, ele quer sacanagem O MCRD, ele quer sacanagem Pode vir, vem com a mulher rebolando Vem com vontade, vem jogando cocôzão Joga ppk por vontade Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem que me dijiste la otra vez Que tú eres la dura, la perra, la monta Tú eres una movida en TNT Y el loco, happy Pensando que tú eres la si En Ford te pusiste en Taqui Al final te volviste Natin Y si te da Con tachaba Pa hacerle Y que fue Y si te da Con tachaba Tocando pro bar, ele quer sacanaje Os irmãos da firma, eles querem sacanaje Pode viver com a gatinha, rebolando, estou a vontade O DJL, ele quer sacanaje O MCRT, ele quer sacanaje Pode viver com a mulher, rebolando, vem com vontade Vem jogando, coposão, joga, poteca, por vontade Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha o tamanho dessa rapa, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que param Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que param Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que param Ela joga na cara, joga na cara